Adelante, por favor. Cuéntenme, en el orden que quieran, cómo perciben esto y qué significa para ustedes también hacer esta colaboración de mujeres con mujeres, hecha por mujeres, así que les dejo la palabra. ¡Denise! ¡Chile! ¡Chile, cariño! Para mí es hermoso, nosotras ya Paz lo habíamos comentado, pero yo de partida, o sea, Lola y Dana, partiendo de la base, que son mujeres talentosísimas, muy profesionales, muy hermosas, tienen un alma preciosa, y estoy muy feliz de haberlas conocido de manera más cerca. Creo que es fundamental que podamos generar más espacios entre nosotras y nosotras mismas ser quienes accionamos a por construir una sociedad y una industria en realidad más equitativa. Entonces, esta colaboración representa muchas cosas, no solo el amor que hemos construido entre nosotras, sino que la capacidad de volver a reconectarnos y volver a sentir esa fuerza interna que se comparte con las otras compañeras. O sea, es como que cada quien comparte su reino en este video, en esta pieza conceptual hermosa que da inicio y da pie a esta colaboración musical que de verdad es algo que ha sido una experiencia muy nutritiva. Así que, feliz de poder formar parte de esto, tiene mucha fuerza y eso. Que es magia, completamente. Total. Sí, Dana, para ti, ¿cómo ha sido esta experiencia? También tuvimos la oportunidad de hablar y me contabas, bueno, que es trabajar también con mujeres, aparte del talento, que tienen un discurso súper potente, empoderadas, representantes también de lo que está haciendo este cambio en las mujeres, este cambio generacional también. Totalmente, creo que hace ratito decíamos que no es por tener una responsabilidad y sentirnos como un ejemplo, porque pues nadie es perfecto. Pero creo que justo es dar la lección al mundo, a la sociedad, como decía Denise, por supuesto que a la industria, que hace falta más colaboraciones de mujeres, que justamente niñas crezcan con esta referencia, con un tipo de contenido mucho más abierto en cuestión a empoderamiento femenino, a jamás dejarse oprimir por nadie más. Y justo hoy en día que no solamente haya hombres colaborando, de 10 hombres en la canción, sino hace mucho que no había una colaboración de tres mujeres, justo de diferentes países, diferentes personalidades, etc. Y con un concepto tan claro que nos trajo Lola a la mesa, a Denise y a mí, que bueno, es como súper a favor de todo lo demás, como que es una combinación perfecta de tres mujeres que al final están como súper liderando su proyecto, que tienen un concepto muy claro, que justamente están empoderándose con su música, con sus vidas, que son mujeres, con un ejemplo a seguir por el simplemente hecho de las personalidades que son, o sea, las mujeres que son. Yo la admiro a ambas, como no tienes idea como seres humanos, y como mujeres más, coincidimos mucho en la manera de ser, a como trabajamos también, y bueno, es algo que decía mucho nuestra isquera, que somos idénticas, como que siempre enfocamos algo, y eso es lo que queremos, y que somos con un carácter como muy fuerte. Entonces, eso representa esa canción, yo creo que el poder, que es un himno completamente, y que bueno, ahí están los cuatro elementos dentro del videoclip que representamos cada una, y pues está el fuego que soy yo, el agua que es Lola, y el aire que es Denise, y bueno, por supuesto, las leonas de Lola que son la tierra. Para mí creo que es importante, súper potente, y que es una oportunidad gigante para darle una sacudida a la industria. ¿Lola? Para mí, haber colaborado con estas dos pedazos de mujeres que han entendido tanto como la película, ha sido lo más. Estoy tremendamente orgullosa de las dos, del gran trabajo que han hecho tanto en el estudio como en el videoclip. Tengo muchísimas ganas de verlas y abrazarlas, lamentablemente ahora, debido a la situación, no va a ser posible, pero si Dios quiere, y finalmente puedo tener mi concierto en el Palacio de los Deportes aquí en Madrid, finalmente se puede llevar a cabo. Lo que tendría todo el sentido sería que Denise y Dana pudieran estar aquí para cantar esta canción conmigo en directo. Eso sería un sueño. Se viene pronto, ojalá. Ojalá. Oigan, bueno, Lola hablaba también que todo esto coincidió con el contexto mundial que estamos viviendo con la pandemia. ¿Cómo fue trabajar en conjunto, conectar ideas, todo, considerando también esta distancia física, que las cosas se hacen a través de videollamadas? ¿Cómo fue trabajar de esta manera y aún así tener un resultado súper positivo? Porque la canción y el video, por el adelanto que también hemos visto, se viene súper bueno. Disposición, comunicación, 100%. Tenemos un grupo de WhatsApp. Ya, a través de WhatsApp, perfecto. Obviamente nuestros equipos, por supuesto. Algo que comentaba Lola y que quiero decir justamente era que justo colaborar con mujeres y con artistas que están a favor también de construir, que no solamente se rigen por una sola cosa y qué es lo que quieren y ya, y como que no se da la oportunidad de crear junto con el otro artista, creo que nosotras tres justo nos hemos compartido ideas. La idea de Lola la desarrollamos, la aterrizamos, compartimos un poco a raíz de la personalidad de Denise y mía, y siguiendo la línea de lo que quería ella y de su concepto, por supuesto, e incluirnos en eso, pues también es un reto para nosotras. Es nutritivo. La comunicación y el buen rollo, creo que eso es lo que ha hecho que esto sea mágico. Creo que ha sido muy lindo también como, bueno, de partida la canción ya estaba lista hace mucho, o sea, como que Lola tenía toda esta conceptualización como súper armada, y fue muy lindo porque sentí que ella confió mucho en nosotras, fue como que estas son las cosas, ella lo tenía súper claro, como este es el proyecto, quieren participar, y nosotras como, sí, y fue como, ya, ok, o sea, póngale de su cosecha, y eso poco se ve también. Entonces fue muy lindo como poder sentir que ella también valoraba y validaba también nuestro trabajo como compositoras, como músicas, como artistas, entonces fue muy lindo eso también. Y por otra parte el video fue muy fácil porque de verdad fue muy lindo reencontrarnos, como aunque sea virtualmente, pero fue como, ya, esto es lo tuyo, y yo, ya, sí, la cordillera, y el cóndor, y la Lola, sí, eso, y no sé, por el otro lado hacía el fuego, y el contramundo, y el inframundo, y ella ahí. No sé, me encanta, fue muy genial, y lo pasamos muy divertido, nos mandábamos fotos del día de rodaje, a mí casi me dio una hipotermia mal, entonces le decía, chicas, estoy acá, no siento mis pies ni mis dedos. Pero lo estoy dando todo. Entonces, la tecnología, nada, ayuda mucho. Perfecto, Denis, bueno, para Lola preguntarle, tú eres como el artífice de este gran proyecto, ¿en qué influyó en ti para enfocarte en Denis y Lana? Es decir, con ellas yo quiero trabajar, con ellas yo quiero hacer esta canción. ¿Cómo surge esto en ti? Pues la verdad, yo la seguía, seguía la carrera de ambas. La de Denis la empecé a seguir porque hizo una colaboración con Mala Rodríguez, con la que yo también colabore, y así fue como yo empecé a saber de Denis. Me encantó su voz, me enamoré de su sensibilidad, me encantó todo. Adana la conocía como actriz, también cuando vino a España descubrí que cantaba, empecé a escuchar sus canciones, Marafón me pareció espectacular, y ya pues otro enganche más, otro crash, porque además la cabrona es 360, es triple amenaza, lo hace todo bien. Así que nada, a mí me gusta aprender de las mujeres a las que admiro, a mí me gusta nutrirme de todo eso, y bueno, tengo la suerte de haber dado con ellas dos y de conocerlas, y de tenerlas dentro de mi canción, que no es mía, que es nuestra, así que que la pueda disfrutar todo el mundo. Perfecto, bueno, ustedes cada una en su trayectoria son mujeres referentes de la música actuales, y el momento actual de las mujeres también es muy importante, un momento histórico, un momento de transición, no es lo mismo ser, imagino, artista ahora que lo que era ser en los 70, en los 90, ¿cómo toman ustedes esta posición que tienen como artistas, como artistas mujeres, en cuanto, ¿significa quizás una mayor responsabilidad al momento de proyectar, ya sea su trabajo musical, como también su discurso, lo que ustedes representan? Porque no es una responsabilidad obligatoria, o sea, realmente no es, oh, soy mujer, tengo la responsabilidad de hablar, eso es opcional, y eso es algo que conforme yo creo que cada una coincidimos, es que se nos ha dado nuestras carreras, nuestras experiencias de vida, nuestro camino construyendo nuestra carrera, a mí, por ejemplo, me ha orillado justamente a hablar de todo esto al componer mis canciones, yo soy una mujer que justamente siempre se me enseñó a que calladita me vea más bonita desde que tengo uso de razón, entonces dije, no, basta, entonces me voy a vivir a España, obviamente cambia mi vida, empiezo a darme cuenta que, you don't need a man to be successful, o sea, realmente, necesitamos un gran equipo, por supuesto, como cualquier artista, pero como mujeres a veces se nos subestima bastante, como mujeres entonces tendrán dulce cabeza es más difícil, bueno, era más difícil, hoy en día estamos posicionándonos y el que te ganes el respeto, que justamente seas alguien congruente, que aprendas, porque hay que aprender, ¿no? Porque uno jamás es todólogo y uno jamás sabe todo, pero como mujer al final para mí era muy importante escribir de lo que me ha pasado en la experiencia, yo cuento historias en mis canciones de las cosas que me han pasado en la vida, entonces automáticamente, no es de que tengo una responsabilidad, sino me dan ganas de que justamente niñas crezcan escuchando este tipo de contenido, una canción de empoderamiento, de compartir, que está bien compartir, que van a tres mujeres liderando unos charts y una canción en que you can do it, o sea, que no hay límites por simplemente el hecho de ser mujer, ¿no? O sea, ¿por qué? Algo muy bonito que dijo Denise hace rato que quiero retomar, es como el futuro es femenino, 100%, y creo que es una palabra súper potente y una frase muy potente, y creo que somos parte de eso, y es algo muy genuino que nace de nosotras tres y es algo con lo que coincido con estas dos increíbles mujeres. ¿Denis? Sí, creo que... ¿Cuál era la pregunta? Yo hablo mucho, ya lo sé, yo le... Mira, ahí te voy a salvar, ahí te voy a salvar. Yo la estaba escuchando y era hermoso todo lo que decía, entonces como que me fui en volar. Yo quería decir una cosa, antes que se me olvide, que hay una cosa que estaba diciendo Dana, que era como que por ser mujer y tal y cual, no sé qué, hay una cosa que a mí a día de hoy me sigue cargando muchísimo la autoestima y como me pone una energía muy negativa, que es como por ser mujer, es como quién le escribe las canciones, quién le dirige el proyecto, quién le hace esto, quién le hace lo otro, o sea, siento que se duda muchísimo más de mí por ser mujer y por ser joven, de si piloto mi proyecto, si escribo mis canciones o si dirijo, que de un hombre. Totalmente. Y por eso intento como transmitirlo en todas las entrevistas, un poco para que, para ir poniéndolo en la cabeza de la gente, no solo por mí, porque yo sé lo que hago y sé lo que tengo, sino por chicas que están empezando en la industria, que vean que está pasando, está sucediendo, nadie te va a dar, o sea, es la generación del do it yourself y si tú no estás ahí, te caes. No es la generación de antes de que se creaban los artistas, cogías a una niña mona, la enseñabas a cantar, a bailar, no sé qué, no, 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 o sea, ahora viene toda una generación de gente que tiene una personalidad y un concepto. Entonces, nada, solo quería hacer este pequeño paréntesis. Ahora sí, yo creo que, como dice Dana, no es una responsabilidad, sino que es una oportunidad, o sea, es una posibilidad, y como lo hemos hablado antes, creo que espacios como estos, espacios populares, la cultura popular, son espacios que pueden ser posibles agentes de cambio, o sea, la prevención para mí es lo fundamental y fortalecer el autoestima, crecer conociendo el valor interno, creo que efectivamente puede hacer cambios profundos en nuestra sociedad porque nuestro sistema se alimenta de nuestra inseguridad, entonces creo que es muy hermoso poder generar ese trabajo, no solo interno, sino que a través de mis compañeras y de que toda esta sororidad, esta colaboración, este compromiso que tenemos por generar y construir una sociedad más justa, una industria más equitativa, se puede ver reflejado en nuestros trabajos, en nuestras acciones, y eso es lo que hemos hecho, y esta canción es como la representación máxima de eso, de que se necesitan nuevos referentes femeninos, de que se necesita, como dice Mimi, que se nos valore y se nos valide como mujeres, como compositoras, como actrices, bailarinas, o sea, somos las tres, tres sesenta, yo creo, Mimi, o sea, Mimi es una gran bailarina, una gran cantante, yo igual a veces actúo, Dana también, o sea, somos las tres mujeres muy power, muy poderosas, y creo que todas tenemos la opción de hacerlo, y esta canción es una invitación a que se apropien de su espacio, de su energía, de su propio reino, y se sientan las reinas que son, porque son todas reinas y hermosas, y eso. Chicas, bueno, Mimi decía algo cuando, en su intervención, que se sentía mucho más cuestionada de repente, solo por ser mujer, en el hecho de quién dirige sus videos, o situaciones así, y toda, Dana y Denise, como que asintieron, y como que es muy real, ¿qué situaciones siguen pasando, o qué situaciones siguen viviendo como en la interna, en la industria, porque finalmente el público solo ve una parte, pero ustedes están en el trabajo, en el día a día, y están más expuestas a otras situaciones, como, ¿qué falta todavía por cambiar para que esto deje de ser tema, para que quizá en algún futuro yo deje de preguntarles como chicas como que viven dentro de su trabajo? Una simple opinión, por ejemplo, o sea, de estar en una junta, por ejemplo, con siete, ocho hombres, y de repente dar una opinión, y como, no, espera, no, no, espera, no, estoy hablando yo. O sea, como de esas cosas, de una simple opinión, de decir qué quieres, de exigir algo, por ejemplo. A mí a veces me pasa mucho de exigir una cosa, una situación, y es como, no, espera, no te adelantes, no, si me adelanto, lo quiero ahora. ¿Sabes? O sea, son cosas pequeñas, pero todavía existen. Me ha pasado en videoclips, por ejemplo, o en sets de rodaje de... Una vez me pasó una situación que me puso muy nerviosa, y justo estaba con Georgina Moros, que es una de mis mejores amigas, que amo y adoro. Pero teníamos a una persona en producción que paraba y decía, ponte allí, cariño. No, reina, no sé qué. Y como ciertos comentarios como, no me digas ni reina, ni cariño, porque no soy tu cariño ni tu reina. O sea, como, no, ¿sabes? Como de, no, es que tú lo estás haciendo mal, es que no te estás poniendo en tu marca, es que tú estás no haciendo esto. Y es como, no, man. Y ciertos detallitos que a mí me enervan y que son pullitas que no soporto. ¿Sabes? O sea... Creo que hay muchas cosas, pero lo que más hace falta es que se valore el trabajo de las mujeres y que se visibilice. Porque, como dice Mimi, tal vez hace muchos años y hace mucho tiempo las cosas eran de una manera, pero se nos han cargado puros estigmas y puros juicios que son añejos. O sea, la industria se va adaptando a las situaciones y creo que, obviamente, se van generando ciertos patrones o ciertas estructuras que hay que ir eliminando. Y creo que, por ejemplo, algo que es súper habitual es que se nos valide a por otro hombre. Como que no se hable acerca de nuestros trabajos como independiente a nuestras relaciones amorosas, personales, profesionales. Como que, nada, somos mujeres profesionales y estamos donde estamos por nuestro trabajo. Por nada más. Creo que eso es como algo súper fundamental. Bueno, y también las tres han tenido la oportunidad de colaborar con hombres, con hombres también de edades similares a ustedes, más o menos. ¿Cómo ven también estas oportunidades, como dice Denise? Porque ya, es muy importante que hayan colaboraciones entre ustedes, pero también existe la alternativa que hay colaboraciones mixas y ellos también finalmente están representando algo, están mostrando que, o sea, no sé cómo explicarlo súper bien, pero a lo que voy es como, igual es importante que existan estas colaboraciones con ellos porque finalmente es la oportunidad que están, no es que ellos le estén dando la visibilidad porque ustedes ya la tienen, ya, pero ellos también son agentes de cambio que tienen la oportunidad de mostrar que hay mujeres importantes en la música que deben ser valoradas tanto como ellos. Es que es mutuo. No sé si me logro explicar bien. Es equidad, es mutuo. La música no tiene géneros, la música no tiene por qué tener que solamente hombres con hombres o solamente mujeres con mujeres o solamente, no, no, justo es tener la posibilidad de colaborar y llevar nuestra música a todo el mundo sin género algún. Mimi, ¿qué opinas? Yo la verdad que es que he tenido la suerte de colaborar con hombres que han estado muy, no sé, muy conectados con eso, pero tengo que destacar a Lalo porque creo que Lalo, antes que todo, es un colega que entiende perfectamente lo que significa el papel de la mujer, es mi hermano y bueno, también recientemente he estado con Beret que es un compositor espectacular del que soy tremendamente fan y creo que sus letras, su sensibilidad, como que tratan a la mujer desde un punto de vista muy bonito y el respeto que le tiene a la mujer como artista o lo que he vivido en mis propias carnes es precioso, ¿no? O sea, es lo que tiene que ser, realmente es que es lo que tiene que ser. Denise, ¿cómo has vivido tú esta experiencia de colaborar con hombres? Bien, o sea, creo que no me ha tocado nunca más las experiencias porque me rodeo de gente que sea un aporte en mi vida, si no, no me interesa, la verdad, como mi motivación es poder hacer cosas entretenidas que me apasionen, que pueda sentirme libre, que pueda sentirme yo, que se me valide, he trabajado mucho, entonces creo que con los hombres con los que me he rodeado son hombres que son profesionales y que conocen también el valor de lo que yo he construido, así que la verdad que no he tenido mala experiencia y no creo que las tenga porque igual tengo buena intuición, cuando algo no me tinca no lo hago y creo que hay que rodearse de esas personas, de gente que tenga los mismos valores o intereses que tienes tú para poder seguir construyendo estas redes de apoyo y de colaboración sanas, constructivas, lindas, nutritivas, creo que de eso se trata generar una industria equitativa, de que los hombres puedan ser parte de esta construcción y puedan tomar conciencia de la importancia que es brindar espacios para todas, para todas como y nada, o sea, puta madre, se me pegó de nuevo por la puta que está hablando algo serio, que finga, te amamos es que amor, estabas muy entrada y de repente otra vez se puso lento el plomo ahora se cuesta perfecto todo bien, todo bien ahora vemos bueno, para ir cerrando primero agradecerles este espacio este tiempo felicitarlas por este gran trabajo que están realizando y si cada una se puede pedir brevemente y enviar un saludo al público chileno que en las próximas horas va a escuchar Santería claro y los quiero ya quiero ir para allá Chile los queremos que vamos a Chile las esperamos las esperamos y vamos a estar acá para recibirlas a mi gente hermosa soy Denise soy Dona Paola soy Lola Indigo y esto es Santería no dejéis de escucharlo nunca jamás un beso muchas gracias chicas un beso